Inicialmente el primer rookie era Figueroa. ¡Agrande, agrande! Otra vez. ¡Agrande! Cruz. Así era su apodo. ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Qué golazo! Al final. ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡De Panamá, gol! ¡Gol! ¡Otra vez Marta Cos! ¡Qué bello! ¡Otra vez la 10! ¡Otra vez Marta Cos! Gracias Marta. No existe jugadora en el plano nacional que tenga mejor calidad que Marta Cos. Esto lo demuestra, es, y creo que de toda la historia del fútbol nacional femenino, la jugadora con más calidad en sus piernas. ¡El de la honra! ¡Qué golazo! ¡Nos quedamos con la duda! ¡De Marta Cos! Porque no había, la producción se quedaba, no había celebración, no había nada. Sí, imagínense. Teníamos que decir que en los dos partidos...